Adicto al rap desde que tengo los doce y te juro que no he parado desde entonces Metiéndole en mi flow, metiéndole en mil voces Aprendiendo como todos, cometiendo mil errores Escuchando a los mejores, rimando entre canciones Recuerdo de la secu, guerra de improvisaciones Sintiendo mil emociones, grabando mis primeras canciones Cuando era un chamaquito, ya en la casa de mi brother Problemas en la escuela, por no seguir las reglas Mi libreta, rebreta de rimas y no de cuentas Mi jefe estándome pela y yo largándome allá afuera Dándole comienzo a mi vida callejera Rimando entre aceras, vicios y malandreras Con malas amistades y metido en delincuencia Fue lo que ayudó pa' que encontrar esta frecuencia Un adicto al rap con problemas de demencia Es que el rap es delicioso, no lo puedo dejar Cada vez que rapeo hasta me vuelvo un inmortal Pa' que yo me retire, bro, me tienen que matar Y aunque me arrebaten la vida, me relaja y seguirán Y me fascina, esto es la pura cosa buena No voy a parar hasta hacer un millón de temas Soltando buena crema pa' que muevan la tatema Pongo las manos en el aire y se corren todos mis temas Es así, loco, sencillo, natural, yo no me esfuerzo Tengo tantas rimas como estrellas del universo Soltando buenos besos que te violan el oído Activan todos tus sentidos y hacen que esto suene chido Le meto por cariño, no lo hago por el money Aunque a veces lo haga pa' agarrar algunas haris Aquel que me conoce sabe que yo soy real Y lo que sale de mi boca es puro veneno letal Así lo hago, ya casi no me la paso de vago Me la vivo 24-7 en el micro grabando Mis rimas mejorando, las envidias esquivando Borro como abejorro, en esta mierda estoy zumbando Gordo como abejorro, en esta mierda estoy zumbando Aquellos que criticaban, ahora hasta me andan escuchando Yo, yo, este fue el lince blanco once again Representando la Warrior Record Directamente desde la home studio, motherfuckers Hey Directamente Desde este lado Todo el el遠徴 Si, y si, usted se hace Proveyn Acabamos Se En